Para prevenir las infecciones de oído en los niños, te damos las siguientes recomendaciones. Vacúnalos. La influenza es una de las muchas causas que las provocan. Las vacunas te pueden ayudar a no contraerla y, por lo tanto, a reducir las probabilidades de tener una infección. Aumenta el consumo de probióticos, también conocidos como bacterias buenas, que pueden ayudar a prevenirlas. Las puedes encontrar en el yogurt y sus derivados. Previene que el niño se toque los oídos con las manos sucias. Al no lavarlas, hay una gran posibilidad que él mismo esté introduciendo bacterias que resultarán en un problema de otitis. Recuerda que ante los primeros síntomas que presente tu niño respecto a este problema, debes consultar con un especialista. Gracias por ver el video. ¡Gracias!